Sí, a la previa de un nuevo 2 de noviembre, estamos aquí en el cementerio local, muy contentos con la labor realizada por los funcionarios, por los jornales solidarios que también nos están dando una gran mano, y bueno, todas las reparticiones de la Intendencia que nos han colaborado para llegar a un nuevo 2 de noviembre de una forma diferente este cementerio, encontrándose con todos sus panteones, estatuas, nichos limpios, hidrolavado, pintura en todo lo que son los nichos, la verdad que estamos muy contentos y bueno, la fachada a la entrada del cementerio es lo mismo, es un gran trabajo desde la Dirección General, pero también todos los funcionarios que le han puesto muchas ganas para, bueno, este 2 de noviembre, no solo un 2 de noviembre más, sino que todo aquel que venga al cementerio, se vaya contento del cementerio que tiene la Ciudad de Florida. Vamos a estar de la hora 7 hasta la hora 19, pero si cerca a la hora 19 el clima acompaña y hay gente aquí dentro del cementerio, van a poder estar un rato más, se puede extender sin ningún problema, ya está hablado con los funcionarios y bueno, hasta yo mismo si me tengo que quedar, no va a haber problema porque entendemos que es un día especial y como día especial que es, no podemos estar retirando a ningún vecino de Florida para que esté con sus seres queridos aquí un rato, ¿verdad?